Un niñito a medianoche nace en un pobre portal Y su madre le acaricia y le canta este cantar Hijo mío tan bonito, tan bonito tu mirar Son tus ojos luceritos, estrellitas de la mar Son tus ojos luceritos, estrellitas de la mar Su madre le está cuidando, su padre le arrullará Y con cánticos del cielo los mil ángeles dirán Hijo mío tan bonito, tan bonito tu mirar Son tus ojos luceritos, estrellitas de la mar Son tus ojos luceritos, estrellitas de la mar La-da-da-da, la-da-da-da-da ¡Suscríbete al canal!